Sí, los cuatro somos Bueno, pero ahora tres ¿Conocí a alguno? Serví con Antonio Era un buen soldado Disrespetos Gracias, es bueno saber que murió como un héroe ¡Se está trabando! ¿Lo ves? Anthony Carmine es un personaje secundario del primer Gears of Wars Que nos acompaña en los primeros 20 o 30 minutos del juego En el cual solo aparecen tres cinemáticas cortitas de un minuto aproximadamente A pesar de su poca aparición en el juego Carmine o Anthony tiene la mecánica que cumplen los soldados de relleno del juego Es decir, estos tipos que tienen cascos mueren y mueren Solamente que Anthony es un Gears que al menos lo conocemos por nombre Así que de ese relleno, él entre comillas sería el más importante en este juego Aunque solo aparezca 30 minutos Anthony fue asignado al pelotón Delta durante la ofensiva de masa ligera Se reunió con Marcus y Doma Además, Carmine con mucho entusiasmo y emoción al saber que está junto a Marcus El mismo que luchó en los campos de Aspro A pesar de que no sale en la escena Remasterizada después de que se baja en el helicóptero En el juego remasterizado A diferencia del viejo Que si se logra ver Un poquito más adelante Encontraron a tres Gears muertos Pero no estaban seguros si eran de Alpha Mientras los demás hablaban Tanto como Kim, Marcus y Dom Anthony tomó un artefacto En el cual haré mención de esta escena un poquitito más adelante Luego se dirigen hacia la casa de los soberanos Donde finalmente Carmine pierde la vida Por dos cosas Por nunca practicar Como recargar el arma Y segundo Por nunca haber respetado la regla de oro ¿Estás bien? Sí, pero tengo un problema A esta cosa le pasa algo Se está trabando ¿Lo ves? ¡Franco tirador! ¡Tome posiciones! A pesar de su estúpida muerte Hay una mínima mención de Dom por Carmine Y antes de continuar Volvió a jugar el juego Para hacer un seguimiento de Carmine Cosa que bueno Es un bot Así que no era un tema muy relevante Que digamos Situándonos en la escena 2 De su aparición El artefacto que poseía en sus manos Anthony tenía un registro De los mapas de los locos El cual podemos comprobar Por Beard En esta siguiente escena Veamos mapas de los túneles ¿Y qué? Usaremos solo este Lo usaré para partirte los dientes ¿Qué te parece? Cierra el pico y piénsalo Mira Son túneles de Locust Phoenix Sabes que tengo razón ¿Dónde encontraste eso? Apareció en pantalla Cuando burlé el sistema Estaba ahí Phoenix, informe Anya ¿Estás viendo esto? Afirmativo Y el soldado Beard Tiene razón El Geobot Muestra más datos de túneles Que el resonador ¿Será que son el mismo? Y de ser así Carmine no estaría muerto Ya que al ver Lo que directamente Vivo Beard Con el artefacto No hubiesen ido a la casa De los soberanos Es decir No hubiesen ayudado Cole Y Marcus no conocería a Beard Entonces Con este mínimo dato Si Anthony hubiese tomado Mínimamente atención Al artefacto conocido No estaría muerto Ahora Hablando de otras Mínimas referencias Al personaje Es mencionado por su hermano menor En Gears of War 2 En la parte del entrenamiento O tutorial Como quieran decirles Que cree que murió como un héroe Cosa que No es así Pero recién da la referencia Si era un buen soldado Como dice Dom Ya que era Emocionado Y entusiasta Incluso momentos de guerra Y ahora como un extra Situándome en mi Jugué al juego Cuando era niño Ponte tú Que tenía como 6 años Y el juego venía de recién salir Ni siquiera había salido el 2 En ese entonces No sé En qué año habrá salido el juego Pero centrándome Con lo que jugué O sea Cuando lo jugué Creo que el personaje Que más me llamó En ese entonces Fue Carmen Por el buen diseño que tenía Ojo Hablo de la versión antigua Jugué un rato Ese juego En la casa de un familiar Que fue la primera vez Que jugué Gears Y quedé en la parte Un poquito antes de llegar A la casa de los soberanos Es decir Un poco antes Donde Carmen muere Muchos años después Para la versión de 360 Un familiar nos prestó De nuevo el juego Entonces recordé el juego Por Carmen Así que fui a jugar De golpe Y quedé De manera Mayor sorpresiva Al ver que moría En esa parte Porque bueno Como lo había dejado jugar Pensé que iba a vivir más Y normalmente Si es que me hubiesen pasado El juego desde un inicio Hubiese llegado a esa parte Tal vez no hubiese sido Tan sorpresivo Ya que muere En los primeros 30 minutos Bueno Después llegó a la parte De la Berserker Y como era muy niño Pues hasta llegué Entonces Centrándome nuevamente En Carmine Para mí era un buen personaje Pero que tristemente Solamente no sirvió De ejemplo Y nada más que eso Su mayor relevancia En el juego Es el artefacto Que posee en sus manos Que no lo examinó Y que tal vez Hay que cubrirse En todo momento Literalmente Porque te matan En Dios Si hubiese tomado Un poquito más de atención A ese artefacto Tal vez hubiese dado Un efecto mariposa Que tristemente no pasó Pero aún así Lo poco que logra aparecer Y mientras hago el video Me doy cuenta de algo Si tengo que elegir La versión remasterizada O la vieja Me quedo con la versión Original del juego No hablaré del tema Por qué Pero Carmine Es mejor personaje En el original Que en el remasterizado Porque miras tú A pesar de su poquísima Apareción en el juego En la versión remasterizada Carmine Queda como un completo Imbécil Y queda como un personaje Ridículo Del inicio del juego Cosa que esto no sucede En el juego original Es decir La primera cinemática Después del helicóptero En la versión original Sale Carmine Al lado de Dom Y Marcus Así como un prota secundario Que tendría más protagonismo Al principio Ya que de estos soldados Con estos cascos El primero que vemos De todos estos Es Carmen Hasta al menos La aparición del Averser Donde nuevamente Vemos a otro soldado Con ese mismo casco Pero en la versión Remasterizada Carmine Ya no aparece Vemos a otros soldados Ver como les dan un disparo En la cabeza Haciendo ver a Anthony Aún más de relleno Haciendo que su muerte Sea aún menos sorpresiva Que en la versión original Ya que en la versión Original No salen estos soldados También hablando Del trailer Al menos beta Que fue el primer trailer Que salió En el cual Solamente hay tres personajes Que vemos aquí Es Marcus Dom y Carmine Que posiblemente Hubiesen sido Los personajes principales O al menos Esto hubiese sido Una enseñanza Para algo Es decir Lo primero que vemos En el juego original O en el juego remasterizado O todo lo mismo Ponte tú en el año 2005 Salió ese trailer beta En el cual vemos A Carmine Dom y Marcus Cuando entramos al helicóptero Lo primero que vemos Es a Kim Junto con Carmine Entonces el que logró ver Ese trailer dijo Ah ese es el personaje Que salió en el trailer beta Entonces tal vez Al principio Se tenía un poquito más pensado De que Carmine Iba a tener mayor protagonismo Cosa que No fue así En fin Hay otro video Del usuario Syrax Donde comenta Que se tenía pensado Dejar a Carmine En vivo Para Gears 2 Lo cual Tiene sentido Con lo que dije antes Sobre el trailer beta Que tal vez Podría haber tenido Más protagonismo En el juego O que eso se tenía pensado Do you believe in monsters? Or the thing that lives under your bed Do you believe in nightmares are real? Are you afraid? Of the dark That fairy tale stuff Always scares the crap out of me Most urban legends are based on fact Tell me about it Para finalizar Con este video Carmine tuvo una mención En Gears 5 Y otra cosa Si jugas el juego remasterizado Y no el original Probablemente encuentres a Carmine Más estúpido De lo normal Al menos En el juego original Te daba esa sensación De que pintaba para más Y por cierto Curioso que Carmine Es el único que usa casco Y recibe un disparo En la cabeza Y su versión de academia Me recuerda a los soldados Del SAS 4 Finalicemos con el video Esto ha sido La historia y evolución De lo poquito Que tuvo Anthony Esos 20 minutitos Si te ha gustado el video Coméntame Nos vemos Bye 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 Culeado boyu 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 Culeado boyu